Hola, muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 25 de agosto. Estamos en la semana 20 del tiempo ordinario y, como todos los viernes, está dedicado especialmente a la cruz de Cristo. Dios ha hecho locuras de amor por ti y, sin duda alguna, la locura de las locuras es morir en la cruz, dando su vida, dando su sangre, hasta la última gota, por ti, por mí, por todos nosotros. Ante un amor tan grande, tan descomunal, un amor sin medida, el amor de Dios, ¿qué menos que nosotros tengamos? Una actitud de agradecimiento, de reconocimiento, de generosidad, para con ese Dios, el Dios verdadero, el Dios único y verdadero, y realmente amarle, amarle y deshacernos en amor, en entrega, por él y por los demás. Es día también de penitencia, penitencial, ¿no? Eso significa que somos llamados, invitados a acercarnos al sacramento de la penitencia, confesión, reconciliación, como lo queramos llamar. Confesar nuestros pecados, los graves, los gordos, podemos decir, y también los veniales, esos pequeños, esas pequeñas faltas de delicadeza, de cuidado, de atención, de mimo, para con el Señor, o para con los hermanos, porque también es muy fácil decir, yo quiero mucho a Dios, pero si no amas al hermano a quien ves y con el que convives y con el que rozas, pues no es creíble el amor de Dios o el amor a Dios. Así que pongámonos las pilas, todos, yo también, y volvamos a Dios. Siempre es tiempo de volver a Dios. Evangelio del día de hoy, Mateo 22, 34 al 40. Fue buena idea la de preguntar a Jesús cuál es el mandamiento principal, porque los judíos contaban hasta 365 leyes negativas, tantas como días tiene el año, y 248 positivas, suficientes para desorientar a las personas, incluso de mejor buena voluntad, a la hora de centrarse en lo esencial. La respuesta de Jesús es clara. El mandamiento principal es amar, amar a Dios. Lo cita el libro del Deuteronomio, Deuteronomio 6. Y amar al prójimo, como a ti mismo, estaba ya en el Levítico, Levítico 19. Lo que Jesús hace es unir los dos mandamientos y relacionarlos. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas, y poner el listón bien alto, como yo os he amado. Lo principal para un cristiano sigue siendo amar. Tiene sentido cumplir, y trabajar, y rezar, y ofrecer, y ser fieles. Pero el amor es lo que da sentido a todo lo demás. Nos interesa, de cuando en cuando, volver a lo esencial, o ponernos a tono, ¿no? Hacer verdadera revisión. También nosotros tenemos en el Código de Derecho Canónico muchas normas necesarias para la vida de la comunidad en sus múltiples aspectos. Pero Jesús nos enseña dónde está lo principal y la raíz de lo demás. El amor. Está muy bien que el Código Actual, de 1983, en su último cano, hablando del sistema a seguir para el traslado de los párrocos, afirme un principio general muy cercano a la consigna de Jesús, guardando la equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia. Canon 1752. ¿Puedo decir, cuando me examino al final de cada jornada, o en los días de retiro, que mi vida está movida por el amor? ¿Que entre tantas cosas que hago, lo que me caracteriza más es el amor a Dios y al prójimo, o al contrario es mi egoísmo o la falta de amor, la sequedad? San Pablo nos recomendó, con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley entera. Todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, 8-9. Y Jesús nos advirtió que al final de nuestra vida, esta será la materia de examen. Seremos examinados precisamente en esto. Si dimos agua al sediento, visitamos al enfermo, etc. Las obras de misericordia. Al finalizar, al atardecer de la vida, como decía San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Así que pongámonos las pilas también en esto, ¿no? Para estar a tono y para estar realmente de pase de revista, que podemos decir. Hoy la iglesia celebra, pues como todos los días, muchos santos. Por ejemplo, a San Luis de Francia, que fue terciario franciscano, ¿no? Lo recuerdo siempre con mucho cariño, porque además era el santo de Luis Marino, el sacerdote canónico que murió en Covadonga, compañero mío. Y le tengo especial cariño a San Luis de Francia. Pero también en este día se celebra a San José de Calasans, presbítero, el fundador de los escolapios. Nació en Peralta de la Sal, diócesis de Uriel, o Urgel, al norte de Aragón en el año 1556. Estudió en Lérida, Valencia y Alcalá. Ordenado sacerdote a los 28 años, grande tenía que ser su prestigio cuando enseguida le encomendaron oficios de confianza. Como convisitador canónico, se dirigió a Montserrat en octubre de 1585. El nombramiento de vicario general de Urgel lo sacó de un ensayo que hacía de la vida eremítica. Satisficio su deseo de ir a Roma, donde fue teólogo del cardenal Marco Antonio Colomna. Al observar la ignorancia y el abandono en que vivían los chicos, las chicas, los muchachos del Trastévere, fundó en la parroquia de Santa Dorotea la primera escuela gratuita. No tardó en encontrar colaboradores en su apostolado. Allí instituyó la congregación de clérigos regulares de las escuelas pías, con sede en San Pantaleón, cerca del oratorio de San Felipe Neri. Después de diversos ensayos de vida religiosa, la congregación se convirtió en el Ordo Clericorum Pauperum Matris Dei Escolarum Piarum, o sea, orden de los clérigos, pobres de la Virgen María y de las escuelas pías. Escoloppi en italiano. Nosotros le llamamos escolapios. Con votos solemnes, un cuarto voto obliga a los miembros de la orden a la instrucción de los jóvenes. José de la Virgen María, nombre que adoptó el fundador, fue el primer superior general, nombrado a perpetuidad por Urbano VIII. La orden no tardó en extenderse por Italia, Bohemia, Moravia y Polonia. No podían faltar las pruebas, que fueron muy duras. Tuvieron lugar ante todo dentro de la orden, por parte de los legos que aspiraban al sacerdocio, de unos religiosos intrigantes que acusaron al superior general al santo oficio y consiguieron que se impusiera un visitador a la orden, el jesuita padre Pietrasanta, que hizo públicamente imposible la vida de los escolapios. Calasanz acabó por ser destituido de su cargo y la orden reducida a simple confraternidad. Esto equivalía a la supresión de las escuelas pías, aunque luego fue elevada congregación religiosa y restituido José en su cargo de superior general. Fue admirable la serenidad, la paciencia, que el octogenario fundador demostró tener en todas aquellas pruebas. Murió el 25 de agosto de 1648, con más de 90 años, tras profetizar la plena restauración de la orden. En efecto, ésta tuvo lugar ocho años después. Grande fue la conmoción que provocó en Roma la muerte de San José de Calasanz. Hubo de intervenir la guardia suiza para lograr que se respetara el calaver. Tanta era la avidez de la gente por obtener reliquias. La canonización tuvo lugar en 1767. La fiesta se venía celebrando el 27 de agosto. El actual calendario la sitúa el mismo día del óvito, dies natalis, aunque este día sea también el de la celebración, como hemos dicho, de San Luis, rey de Francia. Celebración que es, no obstante, solamente una memoria libre. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San José de Calasanz, presbítero y fundador de los escolapios. Felicidades a cuanto celebra su santo y también a los escolapios y escolapias que hay. Bueno, un feliz día para todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.